El alcalde de Jopelchen, José Ignacio Españanovelo, inauguró un camino sacacosechas de la comunidad de Ichek con el objetivo de beneficiar a los productores de este municipio y favorecer las actividades agrícolas. El edil mencionó que con este camino se apoya a nuestros amigos del campo, quienes podrán transitar con mayor facilidad para sacar los productos a la cabecera municipal, contando con el respaldo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Con edición de José León e información e imágenes de Diego Castillo, Telemar Noticias.